Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano Carlos Gabriel García y Víctor Gómez Casanova dijeron que este respaldo a las aspiraciones de Alfredo Martínez a la Alcaldía de Santo Domingo Este fortalece la alianza estratégica con el oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Todos las autoridades de la región oriental 1 del Partido Revolucionario Dominicano, presidentes zonales, autoridades regionales y las autoridades fundamentales del Partido Revolucionario Dominicano en nuestro municipio hemos decidido y hemos tomado la decisión de respaldar al compañero y amigo Alfredo Martínez para que sea el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Este. Gómez Casanova añadió que aunque los miembros del PRD pueden optar por votar por el candidato de su preferencia en las elecciones municipales en este municipio, el aspirante Alfredo Martínez es la mejor opción para el PRD. Decidimos anunciarle al país que entendemos que la mejor figura para ser presentado a la Alcaldía de Santo Domingo Este luego del trágico fallecimiento de nuestro amigo Juan de los Santos es el compañero Alfredo Martínez y a su vez informamos que vamos a estar trabajando activamente para que los números que presente la figura del compañero Alfredo Martínez sean determinantes para que el PLD presente su nombre a la candidatura. Mientras que Alfredo Martínez declaró que las encuestas lo colocan como el claro favorito para ser escogido por el comité político del PLD como el candidato alcalde por Santo Domingo Este. Somos el candidato que más actividades políticas realiza en un día, al extremo que hacemos hasta 10 actividades en un solo día y eso se debe a que la gente está demandando nuestra presencia, no tenemos ya cupo para poner las actividades que los municipios de Santo Domingo Este están demandando porque están conscientes de que nosotros seremos el candidato de que tenemos un plan, de que iremos a trabajar, de que vamos a construir, a seguir construyendo a Santo Domingo Este. Martínez, diputado también del PLD por Santo Domingo Este, manifestó que de llegar a la alcaldía de esa demarcación geográfica su principal tarea sería dar continuidad a las obras iniciadas por el extinto alcalde Juan de los Santos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.